qué onda amigos hoy les traigo un vídeo informativo para los que tienen un dispositivo android no importa si es cama alta cama media o cama baja pues vamos a mostrarle cinco juegos que no necesitan conexión a internet y como pueden ver aquí tenemos el modo avión encendido no necesita wifi no necesita datos móviles amigos míos entonces vamos a ver de qué juegos se trata pues este juego está súper cool es el número 5 de este top está cool este juego está entretenidísimo está mega súper entretenido y es de concentración inteligencia y agilidad en los dedos amigos míos y pues para los que les gusta brincar pues este juego es para ustedes amigos les voy a mostrar de qué estoy hablando apúrate apúrate que se aburrirán pero mientras está cargando esto aprovecha para suscribirte a este canal porque subo vídeos súper cool toda casi todos los días amigos míos subimos y como este vídeo está con vamos con él con el nivel 25 donde saqué tres estrellas es digno de admirar este juego porque trae modo premium y el modo sin pagar nada está cool no es que no seas premium te voy a dar esta basura pues no está cool imagínate si así está este cómo está el modo premium amigo si tú vas a contratar el modo premium pues dime en la caja de comentarios cómo está el modo premium hay diferencia está normal no morí amigos míos pero de esto se trata de ir agarrando estrellas y tocando todos todas las figuras que se te aparecen ahí y está entretenido vamos yo sé que yo puedo eso tienes que decir con todas tus metas yo sé que yo puedo aunque parezca muy difícil pero no voy a estar grabándome como juego este top tiene que seguir amigos míos y pues vamos con el número cuatro número cuatro donde estás este juego se llama Paco por siempre así como decimos nosotros de este canal amigos míos y si eres de otro país pues es Paco forever y pues vamos a adentrarnos en este juego que está súper cool es de conducción es de persecución es de huir de la policía de la ley amigos míos tenemos que huir de la ley porque dale like a este vídeo por favor por favor y pues aquí tenemos muchos carros amigos míos tenemos como 40 no tenemos 44 44 carros y pues yo elegí este de la tita porque está pum voy a entregar una coca cola una coca cola necesitan las personas voy a dejarlo wow no hay que tocar a ningún objeto amigos míos ni al árbol ni a una piedra ni a un auto de policía pues vamos 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 yo sé que yo puedo esta vuelta es para ustedes amigos vamos oh no salió si lo hago bien ahorita se tienen que suscribir ya es una apuesta de coca pero si no lo hago bien quitan su suscripción wow voy a estar jugando con la suscripción pues vamos una vuelta por favor wow gané una suscripción por favor suscríbanse arquees game mi carrito amigos míos por favor una suscripción para este canal un me gusta si te ha gustado pero no ha terminado esto hay que seguir vamos con el siguiente juego wow wow otra vuelta por que no soy un crack en esto amigos míos pero todos los cracks fallan entonces vamos con el siguiente juego quítate música pues vamos con el juego número 3 les gusta como tengo alineados 5 4 3 2 todavía no vamos con este juego que está super cool amigos míos está entretenidísimo y pues no es así no es de acción así como se ve aquí no es de velocidad simplemente es de estrategia pues vamos a jugar me gusta esta música vamos a bailar escuchen esos pasos pues vamos con el número 1 amigos míos y como ven aquí yo he comprado la mayoría creo que todos y tenemos bicicletas carritos lo que sea 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 los he comprado y pues me gusta más el que me costó un cuarto de millón amigos míos me costó mucho mucho esfuerzo llegar ahí y pues vamos brincar brincar creo que brincar lo pudieron justamente donde se tiene que brincar era más antes amigos míos lo que sea está cool está cool manejar esta troca de guerra y es fácil claro que no si se te hace fácil amigo mío descárgalo y verás que no es así porque hay muchos niveles que no he pasado y pues miren no paso el nivel 44 no lo paso amigos míos si ustedes lo pasan por favor déjenos en la caja de comentarios y digan Cox lo he pasado te daré un corazón si es cierto averiguaré investigaré voy a ser Cox el detective y pues vamos con el siguiente juego amigos míos este vídeo está cada vez mejor vamos con el número 2 si este jueguito está cool y creo que se merece un buen puesto en este vídeo y está cool este juego muchos besos para ti y tiene el modo online como también el modo offline pero también esto nos miente no se ve así por favor no nos mientan nosotros que compramos sus juegos no nos mientan por favor y pues pero este juego tiene una ventaja para unos y otra desventaja para otros si estás solo pues no lo descargues te lo digo no lo descargues pero si estás con otra persona descárgalo pero aquí dice estás desconectado conéctate para disfrutar de la experiencia completa o sea juega al modo multijugador local con tu amigo cuando estés desconectado lo que les digo amigos si tienes a un bro ahí jugando contigo a tu primito a tu hermanito a tu papá o tal vez a tu amigo imaginario pues échate una partida de este jueguito o para definir algo amigos míos o sea quien va a la tienda pues vamos el que pierde este juego va a la tienda orales y nos echamos una partida y pues este juego está cool pero apresura este juego que las personas están aburriendo no pero mientras pasa esto por favor déjate un buen like amigo mío jugar vamos a ver deja un like ay gana el rojo gana el azul gana el azul gana el azul gana el rojo gana el rojo creo que el azul tiene que ir a la tienda amigos míos gana el rojo La última Y lo cool de este juego es que aquí en esta pantalla Te muestra lo que está pasando Lo que pasó En el juego anterior, en la partida anterior Pero en cámara lenta Y creo que El azul perdió la partida Está cool este juego Está básico pero entretenido Pues vamos Con el juego Número 1 Creo que necesitamos Unos segundos de aplausos Para este majestuoso juego Que estoy por presentar Aplausos por favor Producción, aplausos Aplausos Y el siguiente juego Creo que es necesario que lo descargues Está super cool Se merece el respeto de muchos juegos Que valen dólares Y este está simplemente gratis Pues vamos con el número 1 El mejor tal vez De muchos tiempos Si lo ponen a competir Creo que el gana Es un juega Y aquí lo tienen Y aquí lo tienen Y aquí lo tienen Bye 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 Pues de que se trata este juego Vamos a ver Boom Es de un motociclista Que va haciendo acrobacias A lo largo de la carrera Está cool este juego Está super entretenido Que digo Super Mega Super Super Mega 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 Super Mega Super Mega Super Entretenido Y pues amigos Míos Yo voy en el nivel 35 Vamos a jugar El nivel 1 La presentación De este juego La intro Que nivel Puse Cielo Santo Sorprendeme Bye Y nos tira esto de Google Play Juegos Lo cancelamos Como sea Porque estoy grabando Ahora no Google Este es el juego Vamos Vamos Dice Oh yeah El muchachón Asombroso Por ese asombroso Un comentario de Bien Cox Amigos míos Pues vamos Con el nivel 33 Está cool este juego Uff Dice Potenciadores Entonces Tocamos el imán Y Absorbemos Todas las monedas Amigos Una pequeña acrobacia Like Por eso Un no Grande Por eso En los comentarios Lo activamos Otra vez Si me salió Otra vez la acrobacia Si no han dado un like Háganlo Háganlo Este es un juego Este es un juego Super cool Amigos míos No es necesario Que yo me inventé cosas Pues aquí lo tienen Está cool Tienen así como En el desierto Están viendo Están viendo A las cranes Dinosaurios Están viendo También En el modo Hielo Wow Tenemos El modo Desierto Volcánico Camino Hacia el volcán Tenemos El modo Naturaleza También tenemos El modo Luna ¿Qué? El modo Luna Y pues amigos Aquí tienen El Juego Que les voy a regalar Yo Si este es para ustedes Este juego Se llama Zombie Catcher Si Está cool El nombre Zombie Y pues les voy a hacer Una pequeña demostración Porque este juego Es básico No es necesario La introducción No es necesario De un Gran 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 video Para Enseñarles El zombie catcher What? Pero ¿Qué es zombie? Catcher Es un juego Muy cool De atrapar zombies Amigos míos Si eres fan De los zombies O Odias a los zombies También Pues este juego Es para ti Pues vamos a jugar La cool Está Chidísimo Este juego Bajamos De aquí Ponemos un cerebro Que es Como la Carnada Nos tira Un martillo Lo esquivamos Ten Por Cu Y pues aquí hay Tres zombies También tenemos La arma De red El arma De red Y pues aquí Lo agarramos Amigos míos Y pues Está cool Este juego Muy entretenido Pero Chéquense esto Dame uno Si Toma Son 10 Baros Dame otro Wey Si son 10 Baros Dame otro Carnal Si son 10 Baros Dame uno Mijo Si son 15 Si son 15 Baros Dame uno Si Son 18 Dame otro Son 10 Y así Es como yo tengo La cantidad De Un millón Seiscientos Seis Ochocientos Veintit Treinta y siete Esto Va aumentando De manera Brutal Esta cantidad What Mucho dinero La verdad Si fuera dinero Real En serio Que compraría Muchos Iphone 11 Pro Y se lo regalaría A ustedes Amigos Que gracias A ustedes Estoy aquí Y pues Nada Amigos míos Este video Ha terminado Por favor Deja un like Comenta Como estuvo Este juego Este video También Amigos míos Y pues Me llevo tiempo Hacer este video Falta la edición Creo que ya está editado Vamos a editar Por favor Edítenlo Si Ya lo van a editar Y pues Amigos míos Esto Es lo que hay Muchas gracias Por haberme acompañado En otro Video De Cogsteam Más Adiós amigos Espero Se diviertan Con los juegos Que les di A conocer Adiós Adiós Vamos a brincar Vamos a correr Vamos a bicifletear Vamos a correr También Vamos a rapear Estamos rapeando Si está Escuchando Por que te gusta Cogsteam Cogsteam Cogsteam